¿Cuándo vamos a tener esta vivienda que afecta? Yo varias veces he estado manifestando aquí, denunciando aquí, de que ya esa vivienda es un problema y sobre todo es un riesgo para vivir. Tanto el informe de los bomberos, el informe de SINAPRO, por parte del MIBI, ellos dicen que esa es una vivienda inhabitable. Y entonces, ¿qué es lo que estamos esperando a estas alturas? Y ya supuestamente tienen todos los documentos donde certifica que esa vivienda no se puede habitar. Y más que nada eso, saber por parte, en este caso, de la alcaldía, porque a la final no sé quién es la entidad o la institución que tiene que mandar a desalojar a las personas o demoler esa estructura. Y quería saber igualmente, y aquí están los residentes, que el problema es que a nosotros en la comunidad es que nos cuestionan, a nosotros nos preguntan. Y entonces uno queda como que, oye, con las manos atadas porque uno no es la autoridad, en este caso competente, para proceder a demoler o desocupar a las personas. Entonces, ese es un problema que tiene muchos años y que todavía no se ha encontrado respuesta o solución. Así que por esa razón quería saber, en el caso del señor alcalde, no sé, qué análisis, por parte también, igualmente, de asesoría legal, que creo que también tocamos ese tema. ¿Hasta dónde o cómo anda la situación en estos momentos con referente a esa problemática? Cualquier tipo de documentación que tengan, que nos las hagan llegar, para así nosotros hacérsela llegar a las autoridades correspondientes, en el caso nuestro del Consejo Municipio, y también elevarlos a los ministerios competentes, en este caso, Ministerio de Vivienda, pienso. Pero sí, para eso necesitamos fortalecer, que nos traigan los documentos para así hacer un expediente y elevarlo con una nota. Es lo que le podemos recomendar acá, que es lo que podemos hacer nosotros como Consejo. Honorable Abadía, yo pienso que aquí tendríamos que sentarnos a ver con el Ministerio de Vivienda, porque la perspectiva que hemos tenido nosotros con estos casos de desalojo de viviendas condenadas, o viviendas en un Estado que representan un riesgo para quienes están viviendo dentro de ellas, es el de coordinar con el Ministerio de Vivienda, porque nosotros estamos tratando, en la medida de lo posible, no realizar desalojos donde la gente quede en la calle sin una opción de un techo decente donde estar. Entonces, en ese sentido, lo que le recomendaría es que nos sentemos ambos para pedirle la cita al Ministerio de Vivienda y ver qué opciones podemos presentar ahí antes de hacer un desalojo. Gracias por ver el video.